¿Qué diablos está pasando? La guardiana de la hoguera pasada Huevos Huevos No mames, me violó Espera, ¿por qué no puedo decir nombres? Ah, no, sí, nombres, sí, perdón No digas otras cosas No, sí, está bien acá Pendejo, ¿y eso te pasó por andar siendo estupideces? ¿Qué estupido eres? Por acá Por acá Ya, güey, mira, llevamos aquí 20 Concha de tu madre Juacal Órale, ya Hola, Juacal Soy rechazado ¿Por qué somos tan idiotas? ¿Qué hay ahí en un enemigo? ¿Qué hay ahí dentro? No mames Ya, ya, aprovecha, aprovecha Está en la pendeja Ah, Dios ¿Pero cómo? Con esta ¿Pero es que qué quieres hacer? O sea, ¿para qué quieres llevarte eso, güey? A ver, yo a ti te voy a la venta No, 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 ¿para qué quieres llevarte eso? ¿Tú estás jugando? No, güey Mira, allí está ¿Qué le puedo decir a alguien que mejoró la mano de piromancia sin saber usarla y no la puedo ocupar? Yo no sé por qué, verga La puedes volver a mejorar Y ya Y puedes comprar magias para usarla ¿Y por qué no dijiste eso antes? Ah, qué pendejo Que se usó un alma de guardiana de fuego lo pendejo Tienes que poner, ¿no? No, 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 no ¿Por qué me hablas así? Pero es que yo te estoy diciendo cosas feas Uso un hueso de regreso Estoy hasta la madre de verte caminar con esa cosa Ya me tienes hasta la madre Ahí la tienes equipado ¿Por qué me haces así? Te voy a asesinar, güey, te voy a matar, de verdad ¡Te voy a matar, idiota! Puta madre, tenemos que bajar, me cago en tu puta mierda Ya ¿Qué onda, banda? Volvemos No puedo hacer mis cinturones ¿Qué onda, qué, güey? Primero me aprieta, entonces para primos Luego te hace tu presentación de mierda Volvemos al sol después de esta introducción tan larga y de mierda Soy un asco Un asco Ah, Simón Ya tenemos hoguera Te vomita Lo siento, es que... Me excité No te muevas No, mames, no, mames No, no, güey No me escupas No, güey Yo qué quito Qué bonita es, maestra Eh, no te lo negaré Ahora sí, ¿dónde está el vino? En tu culo, mi pepino Sí, sin pedos, ya estás bien, cabrón Aquí yacen los sueños y las esperanzas de Calamardo Verga, güey Vaya un pepe Vámonos No te levantes, popito Explota Y hace Pum Si te quitas, gracias Adiós Y la falló el idiota Ahora explota No, pendejo ¿Dónde crees que es ahí? En la ciudad donde matamos al Capra Demon Todo Soul se está conectado ¿Ya viste ahí? Adiós Este pendejo ¿Otra vez? Ahí está el segundo problema ¿Por qué no te mueres de una maldita vez? Estás muy roto Estás pasándote esto muy... No te hace nada, güey Soy duro ¿Sabes lo que es un... Un necromante? El otro güeyito loco Es un Sasuke Oh, shit Ahí está Persíguelo, persíguelo, güey Corre Llega Vártale su madre Te pasaste de verga ¿Qué? No mames Adiós, master ¿Se deshizo? Sí ¿Qué pedo? ¡Oh, no! ¡Oh, ya está! ¡Oh! ¡Qué buena! Chusa Rápido, pendejantes Que se recuperen Sal de ahí, esponja Corre No tan rápido Gordito sensual Madres No mames No mames Sí, fue el fin del hombre araña Te hicieron un bukake, güey ¿Qué pedo? Los negromantes, no ¿Qué, güey? ¿Qué me haces tu pinche danza contemporánea? Chingar a tu madre Ya escucharon, vándalos Que bailan Bailes contemporáneos Y pone a la verga ¿Estás realmente jugando un gay card ahora mismo? El boner Te llaman Esos güeyes Sí Se tomaron muy literal Lo de Rodar el juego Se ve peligroso Pero pues tienes que checarle bien Tienes que atinarle, güey Está todo oscuro No veo Le valió mal ¡Rebotó en la piedra! Hijo de perra Aún sigues con vida Un gordito de esqueleto Un gordito con bigote de esqueleto No mames Está bien verga su padre Con bigote y barba de hueso ¿Qué? Pensé que me iba a romper mi madre Aquí no hacemos eso Comprar auges Huesos Espera ¿Qué? ¿No había una ojera? ¿La ves? Ah, mira, sí Idiota Ahí están esos pende No te hace nada No mames ¡Olé! Orwa Explode, explode, explode ¡Oh! ¿Qué te dio ese putazote? ¡Yeah, boy! ¡Oh! No mames No me acuerdo de este pendejo ¡Pendejo sin estamina! ¡Oh! ¡No mames! ¿De dónde salió? No sé, wey ¿Qué jugada fue esa? ¿Cómo se llama el de Matrix? ¿Quién or es? El señor, el malo ¿Quién or es malo? ¡Quién or es malo! ¿En serio, nigga? No, ¿cómo le explico, mi carnal? ¡De uno! ¡Güey, estás rotísima! ¡Todo que estoy! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Ah, si te llevaba con un teo poquito ¿Por qué explotó ese pendejo? ¡Yo quiero reventar! ¡Necesito progresar! Estaba peleado con los contemporáneos Cuando bailábamos en secundario ¡Qué asco! Bueno, era chido Porque me tocaba comprender ¿Qué tanto querías? ¿Y que nunca te hizo caso? Ay, qué triste Es que, wey ¿Quién se enamora De la lista del salón Cuando eres el más estúpido? Se vale soñar ¡No! Ah, que no te hace nada Finches debiluchos Es que la costumbre, wey Es que están en los huesos ¡Aaah! ¡No, mames! ¿Qué es eso? Nito El rey de los no muertos ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué maravilla! Te aplicaron la de la Piper Perry, wey Muy incontenida Así es, banda Yo consumo por lo que yo De nanos albinos A ver, va, va, va Chinga su madre Lo que consume es por lo general Y el favorito ¿Amateur es el por lo general O el favorito? Es que es el favorito ¿Amateur es el favorito? O sea, las actrices amateurs rusas ¿Quién es algo que me... No, wey No hay nada mejor que los títulos De porno mexicano Mira cómo se traga esta poronga Esta pendeja Y dices ¡Qué pena! ¿Qué ganas con insultar, wey? Y tanto Oilo ¿Por qué presiento que si caigo Me va a cargar la verdad? ¡Quiero escapar! Si te tramo acá, te robo el chakra Esto es una masa A ver, salta, mamá Me esperas, estoy encarrenándome Wey, no corres, wey ¡Y volar! Así vas a terminar tú desodomizado, wey Está muy... Y los tres Estoy bien pendejo, ¿no? ¿Cómo ven este pendejo, banda? Ah, sí, es el original El jefe más pedorro aburrido Y fácil de todos los outs ¿Neta? Neta Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Ok, tengo que seguir la chispita Aguas, 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 eh Ya veremos, dijo el ciego ¡Ay, sus ojitos! Güey, ¿los ves? Qué perturbador Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? ¡Wow! ¡Mocos! ¡Uy, la, la! Y se acaba toda la estamina El pendejo, la poquita que tenía ¡Órale! ¡Te va a matar a patadas el ojete! ¡Adiós! Mis almas, no mames Sí, ya te voy a bastar Ahí siguen, wey ¿Dónde quién sabe para encontrarlos? Bueno, ya tenemos hoguerita Ok ¡Noooo! ¡Las almas, pendejo! ¡No mames! ¿Un pelón? Ah, sí, man No sé qué sea, pero sí Y decían que la religión no serviría para nada La de nuestro planeta, no La de ese sí Sí, porque el sol sí es verdadero La llama también De hecho, no, wey Si te pones a pensar Su religión hizo que el mundo se fuera a la mierda Tienes razón lo que dice ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! Sí, lo que más consumo Oye, carnal, te estoy... ¿Qué es esa perra mamada? Y mueve la licuadora O sea, yo a principios consumió mucho... ¿Español? Sí, mucha pornografía también ¿Por qué? Conforme voy creciendo O sea, los gustos... Me empezó a gustar la poronga La verdad, mi afición por los rusos No solamente es por su país Y ese tipo de cosas O sea, me llama mucho la atención Sus mujeres Cielos, qué opresión Por eso te digo, creo... Bueno, ya estás ahí en el pinche piso ¡Uy! ¡Maldito afortunado! ¡Ah, el taxi fake! Te voy a pagar y esas mierdas El taxi fake está muy... No sé por qué ¿Te gustaba eso? Una temporada que me turbo mamaba, güey Me decía, voy a agarrar... ¿Qué episodio no he visto? ¿Qué episodio? ¿Pero por qué te gustaba? Porque las recogían como lo que eran Como carne Pincho presón ¡No, güey! ¡Eres un monstruo! O sea, no te gustaba que fuera tan ojetes Ajá, tan ojetes, güey Dices, güey Yo me he dado cuenta, güey Que en Europa, güey Las mujeres tienen muchas ventajas, güey Güey, en Europa Todos tienen ventajas ¡Qué peor! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y como vas encarrerado Puede que hiciste lo chico ¿Esta mamá está dando vueltas? ¡Chaco de lo que tiene arena! Fíjate que yo, güey En cuanto a los gustos Cómo me mama el hentaigo Pero, ahí te va por qué Andaba buscando y me encontré uno, güey Y dije, vamos a ver Ojo, soy un romántico Y yo busco hentaise, amor Yo soy un cerdo decente No soy un puerco Y de repente Andaba viéndolo, güey Con la mazacuata en la mano, güey Con la... Es más, güey Estaba escurriendo la gotita del ojo de Sauron, güey La tenía tan tiesa como perro Como pata de perro con cal, güey Y de repente... Imagina el pobre perrito bien tieso, pobrecito Ya estoy bien entrado y nada más escucho No, es que no puedo abandonarte Porque yo amo a este En vez de jalármela Me puso a ver el hentai por gusto De repente fue de... ¡Oh, Karol! ¡No lo dejes! ¡Él te ama! Y general... Porque hay uno, güey Que te recomiendo verlo Está muy bueno Si te gusta el amor Igual a la bandita que se llama Hatsu Inu Hijo de su pinche madre ¡Qué buen anime! ¡Qué buen servicio! Ese fue el primero que vi, güey Entonces me enamoré de ese género Y no, hombre Ya de repente es de... Estoy aburrido Quiero ver algo corto Tres capítulos Y aparte hay sexo ¡Vámonos! Y el general Que no sé por qué Igual inicié con este El skinny, güey Como esta flaca, güey Uy, hasta que somos valientes De guerrero valiente, güey Dime cada cuándo te encuentras Con un guerrero valiente Porque tú no eres uno Vaya, gracias ¡Tú eres! Bob Esponja Pantalones Valientes Y pinches flechones, güey ¡Hay otro cabrón! ¡Que no es un escudo! ¡Cosa intentiva! ¡No mames! ¿Cómo pasaste? ¿Cómo? No sé Qué suerte tienen algunos Pero ese güey viene con todo el poder sexual Toma esto, espíritu Ah, ¿y otra vez ese pendejo? Uy, güey No mames, chiquito No mames, güey ¿Puedo adoptar uno? Güey, mira un chiquito Cuidado con los chiquitos ¡Te envenenas los chiquitos! ¡Ah, no, te intoxican! ¡Sal de ahí, esponja! ¿Qué crees que trato? Te dieron en tu madre los cheneques Mira, perdón, güey Casi te quedas sin vida Ah, es que estás bien perdón Pesado O sea, te fui a rezar Pero profanaste su tumba Esa es mi culpa que tengas ahí tu esposa ¿Verdad? Ay, decía gratis Ay, decía gratis Acabamos de llegar Acabamos de llegar Que no doblaron esto De misma forma Te man encontrado mi otro uso Oye, qué estúpida traducción Ah, viveiro ¿Cuántos frascos tienes? ¡No, seas mamón! No, ya no... Paladín Leroy ¡Oh, oh! ¡Persíguelo, persíguelo, persíguelo! ¡Que no se cure, que no se cure! ¡Agárralo, mamá! ¡Ahí está! ¡Qué madre, pobre pendejo! Es lo que te sirve ¿Puedes seguirte, eh? ¡Suca, brat! ¡No! ¡Pobre espiritismo! Echate al negrito, bimbo Uy Ah, sí, le haces bastante Una rayita y un poquito más Y fuerte 40 espacios, no mames No ¡Nadie puede ser tan imbécil! Creí que ya habíamos superado este Tipo cua... Ay, cuatro espacios No, tipo piromancia Mira, traes la calabra en el culo No me veo por el cantado ¡Qué rico! No te hacen nada los esqueletos Eso es lo bueno El problema es que Nito sí Y no tienes vida, pendejo ¡Qué afortunado! ¡Corre, sal de ahí, esponja! ¡No, mames! ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate, cuérate! ¡Oh, ese ataque mata a todos! ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Huevos! ¡Sal de ahí, esponja! ¡Sal de ahí, cúrate, pendejo! ¡No, seas, mamón! ¡No! ¡Coco! ¿A dónde vas? ¡Qué pendejo, foy! ¡Foy! Su estupidez no tiene límite, señor Smith Ya te la sabes, gordo, ya te la sabes Bien, gordo, bien, eres un puto tanque ¡Eres un puto tanque, cabrón! ¡Wey, los botones! ¡Puto! ¡Fuéltame a la verga! ¡No te hizo nada, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oh! Tengo que pasar por mi primo y ya le voy a decir Acompáñame a cortarte Como el otro primo, güey ¡Dale, ese primo! Fíjate, no me doy cuenta de ese primo No sabía que aparecía ese primo ¿Cuál? El que te arrimo Voy a poner un contador Intentos fallidos Me da asco ¿Sabes de qué me estaba acordando? ¿De qué? De... ¿De qué? ¿De Baka? Güey, va, ahorita si te mueres Platicamos esa anécdota ¡Chíngatelo, gordo! No sabe que yo he muerto sin falle ¡No te dio! ¡No mames, gordo! ¡No te he hecho los chidos! ¡Chíngatelo! ¡No te atinas, pendejo! Aguas, 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 aguas ¡Uy! Sentí como te hacía en el yoyopo ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! Nos guardaremos para la siguiente la anécdota Pues ahí quédate Así que, bueno, eso es todo Ya a la siguiente iremos a la cueva ¡Nos vemos, banda! ¡Nos vemos, banda! ¡Suscríbete al canal!